Triple threat, es básicamente lo que es, tienes tres opciones cuando estás en esa estancia, puedes either shoot the basketball, puedes pasar el basketball, o puedes drive el basketball. Campeones, bienvenidos a un nuevo video de Swish Basketball. Hoy volveremos a hablar de la triple amenaza, pero esta vez con tres movimientos para que seas imparable. Vamos. El primer movimiento que veremos es simple, es importante que no despegues los pies del piso hasta que arranques, y si puedes recibir con una detención en un tiempo, sería ideal. El movimiento consiste en mover el balón desde tu bolsillo a tu rodilla, no tan fuerte, solo quieres atraer la tensión del defensa al balón. Luego, debes mover el balón a tu otra rodilla, esta vez fuerte, haz de creer que vas a arrancar. Una vez el intente ir por el balón o crear contacto contigo, vas a pasar el balón rápido y fuerte por tu pecho y arrancar hacia el aro. El segundo movimiento es para que lo uses cuando el espacio que hay entre el defensa y tú es menos de un brazo. Lo primero es mantén siempre el balón lejos del alcance de las manos de tu defensa. Vas a hacer un jab en diagonal cruzado, más o menos a unos 45 grados. Con esto vas a crear espacio y a usar tu cuerpo como protección. Rápidamente, una vez tu pie esté en el piso, vas a continuar con el giro en ese sentido. Vas a salir con el mismo pie y la misma mano, y con tu otra mano vas a proteger cualquier intento del defensa de robar el balón. El último movimiento que veremos hoy es efectivo por su simpleza, pero su efectividad depende de tu habilidad para cambiar de ritmo. Lo primero que harás es proteger el balón en tu bolsillo. Luego, vas a hacer un jab fuerte y largo. Baja tus hombros como si empezaras el ataque. Después, pon el balón al lado de la rodilla de la pierna con la que hiciste el jab. Esto va a convencer al defensa que en definitiva vas a arrancar. Y ahí, en ese momento, vas a hacer un dribbling, pero hacia atrás sin mover el pie de piu. Cuando el balón toque el suelo en ese momento, vas a empujar hacia atrás y dependiendo de la reacción del defensa, vas a saber qué hacer para sobrepasarlo. Campeones, gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides darnos un like, suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Switch Basketball. ¡Vamos!